cultura argentina en casa hola soy carlos ríos escritor de santa teresita partido de la costa provincia de buenos aires y quiero ahora compartirles unos poemas de una antología se trata de estas llamadas situaciones fue escrita íntegramente por alumnos del taller literario y de producción editorial de la escuela primaria de la unidad penitenciaria de lisandro olmos partido de la plata son mis alumnos hemos trabajado leyendo poemas escribiendo poemas también leyendo mucha poesía argentina latinoamericana hay una característica muy linda en el trabajo colectivo que hacen los alumnos al escribir poemas si bien no abandonan una voz propia se dejan llevar este y van interviniendo esos distintos poemas de sus compañeros escriben por supuesto sus propias producciones pero también estas producciones se trabajan de manera colectiva y ahí está lo lindo de ir viendo de que ellos vayan viendo cómo un poema se va componiendo cómo va encontrando un rumbo cómo va encontrando sus propias imágenes las necesidades de decir etcétera seguí volando dentro de estos muros llevándome trayéndome tengo dentro caídas en mi propia cárcel siento que estoy libre siento que estoy libre siento estar preparado para salir de estos muros ojalá ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo para darte un abrazo y nunca soltarnos en el filo de la vida chica hermosa como una visita de fin de semana yo te encontré el verano pasado siempre quise hablarte pero nunca lo intenté por miedo a que me rechaces hoy quiero decirte que cuando perdí todo perdí la libertad pero también perdí el miedo viejo estoy acá en la escuela mirando por la ventana pensando en ese día yo dormía en el pabellón y sentí de golpe que estabas ahí no sé cómo explicar esa sensación pero sé que eras vos sé que me estás acompañando viejo vos sos mi ángel siempre vas a estar conmigo lo que cabe en una pupila lo que cabe en una pupila no es nada más que nosotros si es nada más que nosotros eso es todo lo que somos si eso es todo lo que somos nuestros ojos nos delatan y el último poema cada minuto que pasa soy un poco más libre vos sos la fuerza que me inspira haces que me sienta más libre a un privado de mi libertad tu inspiración hace desaparecer las rejas tu visita ansiada es una fiesta de sensaciones encuentro palabras nuevas para decirte cuánto te amo lejos del pasado juntos en el hoy sin sufrir por el futuro aún en la soledad este río de palabras alimenta mis sentidos y me llena de esperanza adiós yo yo Gracias por ver el video